Se te escucha bien, pero no se te ve. ¿No se me ve? No. Pues está bailando y no se ha visto. ¿Se nos ha visto? ¿Estás seguro, David? Que no se me ve. Es de Jezabel, ¿no? Voy a Jezabel. Vale, voy a... Voy a parar la cama de la vida, pero bueno. A ver. Que no se veía nadie. A ver, es una ironía. No hay que no se... Se habla cansado de vernos. ¿Se recuerda que estoy en el teléfono de Jezabel? Jezabel Vega. Sí, 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 pero... ¿No se ve? No. Bueno, no pasa nada. Simplemente que se me escuche y ya está, ¿vale? Perfecto. Muy buenas noches a todos, a todas. Chicos, chicas, ¿cómo estáis? Seguimos con las formaciones de liderazgo, de desarrollo personal. Y hoy tenemos la grandísima persona de Tejer, que es ya una referencia mundial. Que le incluises y tenemos la suerte de poder aprender de él, de toda su experiencia. Acordémonos que él ya es el gran consejo de marketing director y cada día va a ser más complicado poder hablar con él y que disponga su tiempo para dar formaciones aquí gratuitas, sin todo ni son. Así que vamos a aprovecharlo. Yo le agradezco mucho que haya participado en este Zoom. Y ahora quiero que todos estemos súper atentos, que dejemos el WhatsApp, el Facebook, el Instagram, 30, 40 minutos y que invirtamos nuestra mente en nuestro negocio. Así que sin más, Amiga Marra, el plato fuerte de la noche eres tú. Así que adelante con ello. Muy buenas noches, buenas tardes Latinoamérica. Muchas gracias, José, por invitarme a esto que ya es tu casa, ¿no? Estas charlas de liderazgo. Os animo a que todos estéis al loro para poder conectaros también, porque está subiendo muchísimo, muchísimo el nivel. Y bueno, pues antes que nada me gustaría, somos 41 personas en la sala. Primero, como siempre, ¿desde dónde me escribís? Eso es un poquito de energía. A ver, mientras pongo un poquito de música. De Madrid, Álvaro. Madrid, Madrid, Madrid. Venezuela, Toledo, Valencia, Palma de Mallorca. Oye, un público muy español, Medellín. Ahora ya salta. Gente que fuera de Medellín. Perfecto, Chile, Mendoza, Argentina, perfecto. Siempre me encanta porque, da igual cuando seamos, que acabamos siendo de todo el mundo. Se nota que es el equipo más local que ha llegado ya. Perfecto. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar. Hoy va a ser una formación un poquito interactiva. No es una formación de incluses. Es una formación que me gustaría que aprovecharan también diferentes líderes de otras compañías porque al final en el World Marketing es algo mundial. En primer lugar, muchas gracias también a todos por conectaros hoy, por dedicar vuestro tiempo a formaros y a crecer. Eso habla muy bien de vosotros. Y la verdad que simplemente eso, felicitaros. Bueno, si alguien no me conoce porque veo gente nueva, soy David. También hay gente por Nicaragua, perfecto Panamá. Ecija, perfecto. Soy David Lamarra, soy de Valencia, aunque llevo unos años trabajando en Madrid hasta que gracias a este proyecto pude dejar de trabajar. Así que echo de menos muchísimo al equipo de Madrid que hemos crecido mucho mano a mano, pero ahora los retos son otros. Así que estaré siempre agradecido a todos ellos y a todo lo que venga. Porque la verdad que la gente que compartimos con la que crecemos es maravillosa y pues creo que todos nos merecemos esos sueños que estamos peleando, esos sueños que nos hacen hoy a las 11 de la noche en España conectarnos a una formación. Bueno, yo la verdad que lo que veía que podía aportar de valor, más allá de una formación de habilidades, es de visión, ya que yo he llegado un poquito más lejos, simplemente porque llevo más tiempo, porque estoy enfocado. Y a mí me gustaría un poco aclarar, saber primero antes que nada, realmente si creéis que network marketing es fácil, si creéis que una red de mercadeo es fácil, si creéis que es tan complicado como parece arrancar, es tan complicado tener resultados, es tan complicado vivir de ello, me gustaría que fuerais sinceros ahí en el chat, vamos a aprovecharlo, y que me llegáis fácil o difícil. No pasa nada, no hay una respuesta correcta, simplemente quiero saber qué visión tenéis aquí en la sala. Javier Pérez dice que es difícil, no es nada fácil, difícil al principio, dice Cristian. Ok, vamos a aprovechar, empieza siendo difícil, se va volviendo fácil. Ok. A ver si tenemos alguna respuesta más. No creo que sea difícil, pero tampoco es fácil. Perfecto. Ok. Muchas veces creemos que el network marketing es difícil, muchas veces arrancamos, nos creemos que no hay forma de tener resultados, no hay forma de crecer, me gusta lo de realizable también. Ok. Yo creo que la gran dificultad de network marketing, como ya sabéis, no creo que quizás que sea fácil, pero sí sencillo, y es lo que quiero tratar hoy. Creo que el network marketing lo puede hacer cualquiera, de hecho, seguro que conocéis todo tipo de perfiles, nacionalidades, edades, de gente teniendo excelentes resultados, y también conocéis gente con lo mismo, que no tiene resultados. Y al final, yo al principio me sentía mal por esas cosas que me venían, David, no tengo resultados, yo llegué a pensar que había gente que no podía tener resultados en network marketing, pero nada más lejos de la realidad. Tenemos compañeros que nos han demostrado que desde cualquier sitio, desde cualquier forma, desde cualquier posición inicial, en cuanto a conocimientos, habilidades, creencias, han tenido resultados. Lo único que ha marcado la diferencia es quién tenía hambre y quién se quejaba. Quién cuando le venía en contratiempo o un reto lo superaba y quién se reenvía o creía que esto no era para él. Entonces, yo sinceramente creo que es fácil. Primero, me gustaría que entendieros todos qué es network marketing. Sabemos definir network marketing porque muchas veces yo le pregunto a las personas, sí, sé lo que es, hago network marketing, pero no saben definirlo. Y yo siempre voy a una definición muy simple de que network marketing es la posibilidad de recomendar un producto o servicio de forma que tú comisiones por lo que tú generas y por lo que genera también tu equipo de trabajo. De esta forma, este tipo de negocios habitualmente requieren de un aprendizaje muy alto, de un esfuerzo muy alto al inicio, de aprender muchas cosas y de esa forma, al principio, generar pocos ingresos porque estás tú solo a nivel de facturación, a nivel de creencia, pero cada vez, como todos sabemos, un ingreso exponencial, que llega un momento en el que ya es imposible que te quedas tumbado en casa y cada mes ganas más y más dinero. Pero para llegar ahí, realmente el gran reto, la dificultad de network marketing es en ser constante, todos lo sabemos, no es velona nuevo. Pero, ¿qué ocurre? Que al final las estructuras de negocio en casi todas las compañías son las mismas. Todos en la sala tenemos muchísimo hambre, todos en la sala hemos unido con mucha energía, todos en la sala queremos resultados. Pero estadísticamente, si analizan las estructuras de trabajo de la mayoría de equipos de otras compañías y también de inclusión, pasa una cosa, es que cada cinco personas que empiezan, una, tiene resultados, resultados en cuanto a que su negocio no para de crecer, dos, se convierten en consumidores y de estas personas que sí las ves ahí, que aparecen en los eventos de vez en cuando, algo hacen, no los conoces, pero nunca tienen resultados y dos, dejan el negocio. ¿Ok? Es la estructura que siempre dice José Bahía de uno, cinco, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entender que esto es así. Igual que yo tuve que entender como jugador de tenis que yo no podía acertar todas las derechas, todos los reveses, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque al fin y al cabo es parte del juego. Aquí tenemos que aceptar lo que es el network marketing. Y lo que es el network marketing es que en lugar de levantarte a las siete, en lugar de coger un transporte público atestado de gente, en lugar de cobrar una mierda y estar en peligro y que te despidan, la parte menos buena del network marketing es que las personas no son serias, las personas no son constantes, las personas no cumplen con lo que dicen, no son coherentes porque están acostumbradas a ser empleadas. Y ese es el gran problema del network marketing. No es que el network marketing no funcione, el network marketing yo creo que es mejor que cualquier otro modelo de negocio, pero no es perfecto. Y no es perfecto porque está lleno de empleados, lleno de empleados que quieren dejar de ser empleados y hasta que esos empleados cambian, pierden el tiempo. Hasta que esos empleados realmente saben dónde van, pierden el tiempo. Porque querer ganar dinero no es un porqué, porque quien viene aquí por ganar dinero va ansiado, porque quien quiere aquí venir para tener dinero rápido y sobrevivir tampoco tiene resultados. Porque esto al final es un proceso de crecimiento y es lo que quiero que entendamos hoy. que si uno de cada cinco triunfa, dos de cada cinco se mantienen y en algún momento triunfan y dos de cada cinco desaparecen es porque obviamente tiene su dificultad. Obviamente no es para todo el mundo. No quiere decir que no todo el mundo puede hacerlo, sino que no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio. No todo el mundo tiene el poco ego suficiente de decir si es que hace falta esforzarse mucho, si es que voy a sacrificar esto porque no soy tan bueno como me creo y solo con un rato al día es suficiente. También tengo que sacrificar las cervezas de los viernes, el cine del sábado, mis ratos libres de ver la televisión porque a mí me pasaba eso. Yo decía si yo soy un crack, si a mí se me va perfecto, conozco muchísima gente, me gusta el marketing, no sé qué, seguro que lo consigo enseguida y va de sobrado. Y hasta que no me di cuenta que necesitaba el enfoque y el sacrificio de saber dónde quería llegar, no llegaron mis resultados. Hasta que no me quité de mi entorno y eso fue lo más doloroso a las personas que más quería porque no eran más que un fredo en la rueda, no despegué. Entonces tenemos que saber dónde queremos llegar, si queremos llegar a nuestros sueños o queremos perder el tiempo. ¿Cuántos meses habéis dicho si este mes voy a por la inversión, si este mes cierro el marketing director, si este mes no sé qué? ¿Cuántos meses lleváis así? Esperando resultados. No, es que estoy pendiente de que pague no sé qué, Pepito, la semana que viene va a pagar no sé quién y perdemos una semana esperando a que alguien pague, luego no paga, obviamente, o perdemos... No tiene sentido todo esto. Hay que ser coherentes, tenemos que saber dónde vamos. ¿Ok? Yo creo que aquí hay dos caminos en paralelo que tenéis que perfeccionar. El primero y el más importante es el crecimiento personal. Para conseguir crecimiento personal tenemos que ir a eventos, tenemos que relacionarnos con gente de mayores resultados que nosotros. Tenemos que leer muchísimo, tenemos que acudir a todas las formaciones posibles como la de hoy, como la de todos los lunes, todos los jueves y todas las formaciones que se pongan por delante tuyo. Tienes que entender que esto no lo haces para decir que estás en la formación, que tienes que ser un líder, que nadie tiene que decir que te conectes, que no lo tienes que hacer porque crees que es bueno, sino porque sientes que es bueno. Es como hacer deporte. Yo no hago deporte porque me dice el médico que tengo que hacer deporte. Yo hago deporte porque me siento bien, porque sé que es bueno para mi salud. Yo como bien porque con eso tengo más energía. No porque mi madre mía que tengo que comer bien. Y cuando encuentras la diferencia y sientes que lo haces porque de verdad es bueno para ti, es cuando todo cambia. ¿De acuerdo? Aquí es igual, aquí tienes que saber que crecimiento personal es básico. Si tú no creces como persona, no estás teniendo resultados en tu negocio, es porque no eres lo suficientemente grande para atraer a esas personas. Porque siempre te pregunto, ¿tú firmarías contigo mismo? Yo ahora mismo no firmaría con David Gamarra del día uno. No firmaría. Era un desastre. Tenía mucho hambre, estaba muy loco, pero era un desastre. No transmitía coherencia, decía cosas que no hacía. Entonces, tenemos que convertirnos en quien decimos que somos para que las personas realmente lo vuelan, lo sientan y quieran trabajar con nosotros. Y por eso, el crecimiento personal es súper importante. Por eso no podemos fallar, tenemos que estar siempre, todos los días, formándonos, relacionándonos con personas, poniendo en práctica lo que hemos aprendido. Porque no sirve nada a leer si no pones en práctica. No pierdas el tiempo leyendo si luego no pones en práctica las cosas que hago yo, leo un libro o lo subrayo o al finalizar el libro me apunto tres, cuatro ideas claves que tengo que implementar en mi vida para mejorar. Y simplemente estando en el proceso vas a ir creciendo personalmente y de esa forma vas a hacer las cosas cada día mejor, con mayor coherencia, con mayor lógica y con mayor saber hacer. Entonces, lo primero que tienes que entender es eso. Lo primero que tienes que entender es el tema del marketing. Tienes que ser mejor en marketing. No puede ser que alguien entre por casualidad en tu perfil de Instagram, en tu perfil de Facebook y vea fotos de amateur y vea fotos que no transmiten profesionalidad. Seguro que hay un mensaje perfecto escrito con un texto de color rosa, pero eso no es tu marca personal. La gente va a firmar contigo por tu marketing y tu marca personal. Y para hacer marca personal tienes que tener el suficiente autocontrol de publicar lo que sabes que es bueno. Si tienes fotos en tu perfil de un gatito de no sé qué, que es súper mono, no estás creando marca personal. Si tienes una frase espectacular la seleccionas y la publicas como si fuera tuya o le das una vuelta a tú y le das un toque personal o la pones con tu logo para que sea una marca personal. Después de... Esto lo aprendí Agustín también. Para una marca personal consistente tienes que estar trabajando uno, dos o tres años. Ahora, después de año y medio, yo empecé a recibir líderes que querían trabajar conmigo después de año y medio. ¿Cuánta gente se hubiera parado? ¿Cuánta gente hubiera dejado de publicar vídeos en YouTube? No sé cuántos vídeos tengo publicados, tengo como 200 vídeos publicados y 500 seguidores en YouTube. Que no es nada. Pero cada semana intento publicar, intento publicar. Creo marca personal igual que en Instagram, igual que en Facebook. ¿Vale? Lo que tenemos que entender también es que esto es un proceso que requiere tiempo. No por trabajar 14 horas al día, dedicar 14 horas al día vas a tener mejores resultados. Porque tu crecimiento personal requiere tiempo. Porque tu marca personal requiere tiempo. Porque en Network Marketing, hacerlo bien, requiere tiempo. No puedes entender y aceptar que estás 17 años estudiando, la primaria, la secundaria, la carrera de 4 años, un máster. Gastas 5 o 6 años en la carrera y el máster de tu vida y te parece bien. Y nadie te critica. Y nadie te dice que venga a tener resultados. Y nadie te dice que venga a ser un profesional. Y llegas al puesto laboral y no tienes ni idea. Y el jefe se ríe de ti y dice ¿qué te han enseñado en la carrera? Yo le decía a mí me putearon mucho. Ya. Pero no sabes hacer las cosas. Entonces, ¿por qué asumimos que tenemos que tener resultados en dos semanas en Network Marketing, en un mes en Network Marketing, en seis meses en Network Marketing, cuando esto es un proceso? Hasta que tú no crezcas y estés en las condiciones adecuadas de ser un líder y de tener personas contigo no van a llegar. ¿Ok? Todos crean estos resultados. Claro que sí. Haz todo lo posible para llegar cuanto antes. Pero es un proceso. ¿Y cómo se mejora ese proceso? ¿Cómo se acorta ese proceso? Creando hábitos. Los hábitos son la clave de todo. Si tú te acostumbras a crear un hábito de publicar, yo por ejemplo me programo todo el mes el día 28 o el día 1, me programo todo el mes de marketing, de publicaciones de valor. Y eso ya no me quita tiempo. Lo dejo preparado, me salta, acepto y publicado. Todo lo que puedas automatizar, todo lo que pueda hacer un robot, no lo hagas tú. No presentes el club. Tienes un vídeo, tienes una presentación, tienes un evento. ¿Qué haces presentando el club? ¿Ok? Sé eficiente. Si encima estás trabajando y tienes poco tiempo, no dediques tiempo a cosas que pueda hacer un robot, un vídeo o un gato. ¿De acuerdo? Entonces, crea un hábito que te permita automatizar todo eso. Crea un hábito que te permita automatizar tus publicaciones. Crea un hábito que te permita saber que tienes que leer todos los días. crea un hábito que te permita que los lunes y los jueves no tengas actividades y te conectes a la formación sin que nadie te lo diga y conectes a tu equipo. Crea hábitos para todos los días hablar con personas. Porque al final, si tú sabes que cuando llegas a casa tienes que tomarte la merienda y empezar a contactar con personas, lo vas a hacer. Y si lo haces un día así y cuando estás con 40 y otro día no lo haces, no tienes un hábito y la energía que requiere hacer eso es brutal. Entonces, que este proceso es así, ya lo tenemos claro. Este proceso se acorta con hábitos, es lo que aún seguro no tienes claro. No te organizas como un profesional. Tienes vídeos de los compañeros, también en mi canal de YouTube, de cómo organizarte como un profesional. De cómo, con unas notas de móvil, aprender a llevar una agenda, un seguimiento de personas y unos links rápidos y seguramente venías escuchando mucho tiempo y aún no lo tienes porque cuando lo escuchas en la formación dices, ay sí, lo tengo que hacer y luego te vas a dormir y se te olvida. Y al día siguiente, una cita que tenías importante que podía haber sido un cierre, no te presentas o llegas tarde. Entonces, hasta que no seas un profesional la gente no va a querer trabajar contigo porque eso se huele. No necesitan verlo, no necesitan que llegues tarde. Si no te organizas y vas como un loco, lo van a ver. Si no te organizas y no tienes energía, lo van a ver. Entonces, orgánizate y realmente sé quién eres. No hace falta que digas que vas a tope, que te vas a hacer millonario en una semana. Solamente tienes que decir lo que estás siendo. Es una persona enfocada que no va a parar, que va a hacer esta serie de tareas para llegar a este objetivo. Y cuando la gente vea tan simple como hoy voy a ponerme a trabajar y subes una foto trabajando con alguien del equipo, eso es coherencia. No necesitas decir que te has hecho 14 cruceros. Con que hagas una es suficiente. ¿De acuerdo? Entonces, siempre, no sé quién decía esto, seguro que uno de los grandes, es fácil de hacer y es fácil de no hacer. Creo que es de Hutchison, de Michael Hutchison. Es fácil de hacer y es fácil de no hacer. Nadie te despide, nadie te echa la bronca, nadie te aprieta. No pasa nada si un día no haces tus tareas, si un día no tienes hábitos. No pasa nada. Nadie se va a enfadar contigo, nadie te va a mirar mal. Pero eres tú quien te está fallando. Eres tú quien se falla cuando no hacen las cosas. Eres tú quien se falla cuando da otra prioridad a las cosas. Solo te pido coherencia para que tengas resultados. Es así de simple. Es fácil de hacer. ¿Quién no sabe publicar? ¿Quién no sabe leer? ¿Quién no sabe hablar con personas? Lo habíamos hecho toda la vida. Pero ¿quién sabe en ese momento ponerse a ver la tele? ¿Quién sabe en ese momento irse de cervezas? ¿Quién sabe en ese momento estar muy cansado y decir hoy no, mañana me pongo? Todo el mundo lo hemos hecho alguna vez. Pero si eso lo conviertes en un hábito, no llegas. Y pasan los meses y lo vuelves a decir el día uno. Este mes tierra la membresía. ¿Ok? Entonces, lo que también tengo claro en network marketing, por eso no podemos pedir a network marketing que nos haga millonarios en un año. Porque yo te aseguro que cualquier persona consistente en cuatro años, que es lo que cuesta hacer una carrera. No sé cómo están en el resto de países. En España son cuatro años la carrera. Cuatro años de carrera en network marketing estás generando, si te lo tomas en serio, por encima de 20.000 dólares al mes. Cuatro años. Lo que pasa es exponencial. El cuarto año estarás en los 20.000. ¿Vale? Sin embargo, el año uno estarás en 1.000. Estarás en 450. Pero si no tienes esa visión y esa constancia no vas a llegar. Entonces, no le pidas al network marketing lo que no le pides a la vida. Porque seguro que llevas cuatro años trabajando y no te pagan 20.000. Te siguen pagando 1.000. Y seguro que al network marketing no le dedicas ocho horas al día como le dedicas a tu trabajo. Y seguro que llevas trabajando unos años, ocho horas al día, diez horas al día, doce horas al día y no te sabe mal que te paguen menos de 2.000 euros. Porque lo ves normal. Entonces, no te agobies cuando lleves un año, cuando lleves seis meses y no estés generando mucho ingreso en el network marketing. Yo mi primer año de carrera ganaba cero, mi segundo año de carrera ganaba cero, mi tercer año de carrera ganaba cero, mi cuarto año de carrera ganaba cero. Y cuando empecé a ser empleado después de estudiar toda mi vida, tenía un sueldo que ya en dos años he igualado con el Curises. Entonces, vamos a ser coherentes. ¿Vale? Simplemente entender que es un proceso de verdad, sentirlo así y que eso no os haga frustraros ni rendiros. Porque la realidad es que somos 50 personas en la sala. Y si ahora mismo hacemos una captura de pantalla, que ya lo he hecho otras veces, de esas 50 personas si hablamos en dos meses quedaremos la mitad. No quiere decir que no estéis en el negocio la otra mitad, es que os lo habréis dejado, no os habréis conectado, tenéis otras prioridades y desapareceréis. Entonces, entender desde este momento prometeros a vosotros mismos, no a mí, no a nadie, no a vuestro sponsor, a vosotros mismos que queréis tener el estilo de vida por el que empezasteis en este club, apuntarlo, pegarlo en la pared y todos los días que no hagas eso siéntate mal. No te tienes que sentir mal porque la gente no firme contigo, no te tienes que sentir mal porque no te hagas resultados, no te tienes que sentirte mal porque todos los meses estés pagando 100 dólares para hacer vacaciones de lujo más barato o tengas que pagar tanto dinero de publicidad para que tu negocio crezca. Tienes que sentirte mal si te vas a dormir y no has hecho las tareas. Ahí sí que te tienes que sentir fatal. Dices, pero ¿cómo me fallo tanto? ¿De verdad quiero esto? ¿De verdad quiero el resto de los días despertarme diciendo que no he hecho mis tareas? Yo no me voy a dormir si haces las tareas. Habrá meses que firme menos gente, habrá meses que el equipo no se esfuerce tanto, pero es que me da igual. Es que yo sé porque lo he visto en todas las personas y en mi propia experiencia que si haces las tareas llegas. Eso sí, todos los días mejora un 1%, todos los días mejora un 1%, mejora un poquito la publicación, no me va a faltar la fotografía, pon emoticonos, pon espacios. Todos los días léete un libro para cómo hablar con personas, pregúntale a la persona de referencia cómo lo puedes hacer mejor. Crea un hábito nuevo, hace deporte, come mejor. Todos los días mejora un 1% y al final le has sumido tanta energía al universo. Lo has hecho tan bien y con toda tu energía que todo llega. Yo ahora tengo un poder que es el de crear mi realidad. Yo me levanto por la mañana y creo mi día. No le puedo pedir milagros de que me planten aquí, no sé, yo qué sé, una pizza en la puerta. Pero sí que creo lo que ocurre con la gente que yo quiero. Sí que consigo que gente con la que llevo sin hablar dos meses me llame sin yo decirle nada. Porque al final la ley de la atracción funciona y si tú mandas toda esa energía en esa misma dirección todos los días desde la humildad, desde la tranquilidad, quieres tener estos resultados si todos los días te enfocas en llegar a esos resultados, vas a llegar, nadie te va a poder parar. Ni las risas de tu amigo ni de tu familiar ni de la persona que te ha dicho que no. Nadie te va a poder parar porque lo estás generando, lo estás arrayendo. ¿Ok? Y te hago esa pregunta, o sea, si dedicaras ocho horas al día durante cuatro años, ¿dónde estarías en Network Marketing? No solo en Incluir si eres una compañía excelente, en cualquier compañía. ¿Conoces a alguien que lleve cuatro años enfocado en Network Marketing? ¿Sabes el estudio de vida que tiene? No te digo cuatro, te digo dos o tres. Ahora, no le puedas pedir a Network Marketing lo que no le piso un trabajo porque aquí no trabajas ocho horas normalmente. Con lo cual, será mejor un deseo de tú mismo. Voy a acabar ya, sigue atentos. Resumento final. Será mejor un deseo de tú mismo, mejorar un 1% todos los días, entiende que esto es un proceso y no te frustres cuando no lleguen los resultados, pregúntate si estás haciendo todas las tareas que te has marcado o te han marcado para llegar a tu objetivo y cabreate si no lo haces. Estarte seguro que llegas y que mientras lo consigues vas a visitar países, vas a conocer a gente maravillosa en las videollamadas, en los países que visitas, el equipo que se une a ti, el equipo de Crossline. aquí tengo a Simos Watts, que la conocí en las vejas, pero está por ahí. y lo que digo con Simos es que es una persona que transmite total alegría, total energía todo el rato y no es de mi equipo de trabajo. ¿Ok? Pero eso es la vida, eso es lo que vais a experimentar aquí, os vais a enamorar de todo esto. No seáis tan tontos de dentro de dos años ver a vuestros compañeros teniendo un magnífico resultado, vosotros trabajando, vosotros haciendo cosas que no os gusten y diciendo ¡guau! Me equivoqué por dejarlo. Si no tienes el dinero para pagar la inversión, búscate un empleo, no pasa nada, búscate un empleo que te pague, que te sirva para pagar tus gastos, para pagar la inversión y para mantenerte un tiempo y pagar publicidad. Porque tienes que invertir en tu negocio. No tengas tan poco ego como tenía yo. No, yo no invierto, yo soy muy bueno hablando con personas. Pues cuando he invertido en publicidad me ha ido mejor. Y ahora firmo personas también gracias al marketing de pago. Y no pasa nada porque es un negocio. No te tienes que sentir mal. ¿Cuánta gente firma Movistar por marketing de pago? ¿Cuánta gente firma yo qué sé Netflix por marketing de pago o una película del cine? ¿Cuánto invierte en que veas la cartelera en la estación de autobuses para que luego vayas al cine? Y funciona, pues aquí igual. ¿Ok? Simplemente eso. Soy humilde, crece, no te falles, no pares. Búscate un plan para que puedas estar tranquilamente desarrollando este negocio todo el tiempo hasta que despegues porque no sé cuándo vas a despegar. Hay gente que despega una semana, en un mes, en seis meses. Pero también tenéis historias ahí. Juan Ríos estuvo ocho meses pagando la inversía. Marco Más estuvo cinco meses pagando la inversía. Y los dos están en la posición de internacional directo. Entonces, vale ya de llorar, vale ya de no aprender, disfrutar, crecer y ser felices. Esto es todo por mi parte. No sé si José quiere decir algo. Muchísimas gracias a todos. Si queréis hacer alguna pregunta por el chat, vamos a dejar unos segundos. Gracias. Gracias. Gracias.